... Bueno, primero, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias. ¿Estás contento? Creo que hayas reunido otra vez todos ahora para presentar en el portal. Pues sí, sí, la verdad que sí, porque Claudia y Jason han venido de sus respectivos países y no les veía desde el último Día del Inmortal, la verdad, hace un año por lo menos. Y mira, antes estábamos hablando y veíamos que una de las cualidades que tiene esta serie que es que todos somos, tenemos mucha personalidad cada uno de los actores que está aquí y nos gusta mucho la profesión. Entonces cada vez que nos juntamos nos ponemos a hablar de tramas de nuevo, de lo siguiente, de cómo hicimos esto, cómo lo haríamos. Así que la serie se ha beneficiado mucho de eso. ¿Qué opináis una vez que habéis visto ya la serie acabada? ¿Estáis contentos? Pues que está mejor de lo que me imaginaba, la verdad. Es de esos proyectos que afortunadamente, no tiene por qué ser siempre así, pero en este caso el resultado ha crecido mucho desde lectura hasta ensayos a postproducción final en la que esto ha cogido un empaque que la convierte en una serie que tiene mucho que contar. Mucho mejor. Sí, claro. A nivel actoral, ¿cuál ha sido tu mayor reto a la hora de encarnar a este personaje, a José Antonio? Pues mira, yo creo que la personalidad de José Antonio es muy difícil de encarnar y más para un actor porque es un personaje que no duda y es un personaje que le importa no mierda lo que dice el resto. Y los actores tenemos muy en cuenta la opinión externa. Entonces, para mí era, o sea, iba a haber muchas resistencias a la hora de hacer eso de verdad y sentirlo. Pero bueno, para eso hicimos un trabajo más intensivo, tanto con Paz Gómez, con la persona con la que suelo trabajar, como directores, actrices, actores. Y poco a poco fue como apareciendo esta personalidad, ¿no? Después de encontrarme con Claudia Pineda, con María Arbaz, con Emilio Palacios, cada uno de ellos me iba dando una parte de mi personalidad y de hecho que ni imaginé cuando leí el guión la primera vez. Y eso es lo que más me gusta, que salieron muchas cosas prácticamente de la víscera, ¿no? De la situación aquí y ahora. ¿Estás alimentando con la serie? Sí, exactamente, sí. Y antes hablábamos con Emilio, que encarna a tu hermano en la serie, que por ejemplo en su personaje en ningún momento había un sentimiento de arrepentimiento. ¿Tú crees que José Antonio en algún momento de eso hasta aquí ha llegado y lo había dejado? Ni mucho menos, no, no. Todo lo contrario, José Antonio es un... ¿Lo podía todo? Es un miura desbocado, sí, sí, sí. Una vez decide en un momento de la serie, en los primeros capítulos, los miro hacia allí, va hacia allí y todavía en el final de la primera temporada no ha llegado. No sabemos a dónde va a llegar, pero yo, desde donde lo he trabajado, se han interpuesto muchos problemas en el camino que me han impedido llegar hasta donde voy, pero voy más lejos de donde hemos contado. Va el personaje. Como decía el verso de María Urbá, si quiere algo, no para hasta conseguirlo, ¿no? Sí, así es José Antonio, sí. Así es. ¿Y cuál crees que es la mayor virtud que tiene el personaje y también su debilidad, su punto de Aquiles? Yo creo que el talón de Aquiles de José Antonio es la familia, absolutamente, y peor aún, lo hace ver, porque si tienes un punto débil que no lo conozcan, ¿no? Ya me pongo allá en ficción y le diría eso a José Antonio. Bueno, de hecho hay una conversación en la que me dicen algo parecido, se lo dicen a José Antonio. Y la principal virtud es que no duda, que confía en todo lo que él cree de corazón. Ya que mencionas el tema de la familia, que es muy importante para el personaje, ¿cómo de importante, hasta qué punto le da valor a la familia y a los amigos? Porque hay un punto casi que se mezcla, que los amigos también son familia. Sí, hombre, yo siento que para José Antonio está la familia que te ha traído hasta aquí y la familia elegida. Y de hecho yo en la vida lo veo igual, ¿no? La familia elegida es más especial, porque ha ocurrido por parte de las dos personas, por ti que lo has elegido y por el otro que decide elegirte a ti también. Entonces entiendo que no le ponga límites a eso José Antonio, porque lo que él cree que es la lealtad y lo que él cree que es el honor lo lleva hasta el último suspiro y eso le lleva a comportamientos tan graves como vemos en la serie, pero que sin embargo para él son lo lógico, donde se mueve. ¿Y crees que siguiendo el tema familiar se siente solo en la cima o en todo momento siente que a su familia detrás haga lo que haga? Muchos de las decisiones que toma las toma por su familia, desde su punto de vista. Otra cosa es que decidamos si eso es acertado o equivocado, pero sí, sí, todo el rato es consciente de todo lo que tiene detrás. Pero como él está delante y se siente inmortal, pues sabe que si ocurre algo a él le va a llegar todo el primero o él siente que sería así. Claro, piensa que los tiros por las seis filas se os va a llevar el lindo sufrimiento. ¿Y cómo definiría o qué cimiento levanta la relación con el personaje de María del Paz en este caso? Pues mira, yo creo que nos ayudamos en la ambición el uno al otro. Si es verdad que hay una seducción total desde el primer minuto, pero hay una parte de que ya es la primera que me mira a los ojos desde un lugar de poder, que al personaje de José Antonio le vuelve loco. Y bueno, nosotros nos basamos en una película, El año más violento, que fue propuesta de María, para crear la relación, que es Óscar e Isaac quien hace el personaje masculino allí. Y siento que hemos hecho una relación parecida, en la que lo que más nos importa a los dos es seguir creciendo. ¿Y crees que José Antonio es una persona libre o está esclavizado por sus actos? Está absolutamente esclavizada por sus actos. Lo que pasa, y ahí está el problema, es que él cree que es libre. Sí, 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 y que todo vaya mal, sobre todo. ¿Y cómo describe la relación con el resto de personajes de José Antonio? Pues con cada uno es absolutamente diferente. ¿Podería que sea dentro del mundo que está? Desde, como yo veo las cosas, es totalmente insana la relación de José Antonio con el resto. Pero, como lo he hecho, nunca me he puesto a verlo así. Pero yo siento que no es sano relacionarte así con el mundo, ni amenazando, ni siendo frío, ni yendo a lo tuyo, ni siendo poco cariñoso, ni ganando el poder por el miedo, y no por una capacidad de liderazgo real. Y además también José Antonio, aparte de sus amigos, está rodado de mujeres, y no solo en el ámbito emocional, sino también con su madre, su hermana, la abuela, el amigo. ¿Qué papel tiene la mujer en el mundo de José Antonio? ¿Qué importancia tiene en los diferentes...? Pues yo siento que le ayudan a tomar decisiones. Yo siento que José Antonio sabe que la mujer es más sabia que el hombre. Entonces, las observa siempre con esa curiosidad de ese hombre que se siente torpe para muchas cosas, pero como también se siente inteligente, sabe que si aprende de cada una de las mujeres que le rodea, tomará mejores decisiones de las que suele tomar. Al final es escucha, ¿no? Escucha, absolutamente. ¿Y qué es lo más importante que pierde, ya a nivel emocional, a lo largo del camino de toda esta trayectoria de la primera temporada? ¿Qué valores pierde o qué es? Yo siento que a lo largo de la primera temporada va perdiendo todos los valores. Hasta llegar a un momento en el que no sabe ni quién es su amigo real, su amigo del alma, llega a mirarle como un desconocido. Pero la mirada es de José Antonio, no de su amigo. Su amigo siempre me ha visto igual y me ve empeorar. Ve empeorar a José Antonio. Pero siento que al mirarle, en el capítulo 8, ya veía desde otro lugar el personaje de José Antonio. Y es tristísimo, pero es lo que cuenta la serie. ¿Y crees que desde fuera puede llegar a ser comprensible que José Antonio acabe metido en todo este mundo de violencia, de drogas? No, no, está bastante claro que no es nada comprensible. El espectador cada día es más inteligente y desde que ves el cartel de la serie ya sabes que eso no hay que repetirlo en casa. Claro, porque antes cuenta que a lo mejor hay padres que están preocupados de que su hijo vean esto, pero realmente sigue desde el final. Sí, por supuesto. O sea, no le deseo el viaje de José Antonio a nadie. ¿Y si tú, como Ale García, te encontrase a José Antonio y pudieses hablar con él, qué le dirías? Si bien dijese, mira, ¿te puedo dar un consejo? O guía, mira, también. Si no me preguntara nada, no le diría nada, porque probablemente no querría escuchar. Quien no pregunta no tiene respuesta, así que estaría dispuesto a hacerle alguna pregunta como si le ha compensado todo. ¿Te compensa todo lo que haces? Le pondría esa pregunta, supongo. Bueno, bastante interesante. ¿Y en base a su respuesta, ¿cambiarías tu forma de verlo o seguirías sin estar justificado? Pues ni idea, claro. Tengo que preguntarle, ¿no? Habrá en la siguiente temporada. ¿Y ya para acabar, por qué la gente tiene que ver el inmortal? Pues, pues mira, la verdad que yo creo que la gente ya es suficientemente inteligente y mayor como para saber que cuando ve una foto de un proyecto si le interesa o no. Así que cuando vean esta foto, yo lo que siento como espectador es que la serie es mejor de lo que crees que es. ¿Sabes? Yo vería esta foto y diría, me interesa verlo, voy a ver qué están contando. Y mi sensación como espectador es que mejora mucho en pantalla que lo que tu imaginación te dice que es. Has creado bastante hype para la gente que la vaya a ver. Pues hype a tope. Así que pues espero que vaya muy bien y muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.